Música Hace miles de años, el aspecto de las uñas tenía una gran importancia en muchas culturas. En Etiopía, las diferentes tribus utilizaban aceite de mirra para mejorar la calidad de sus uñas, al igual que los griegos con pinturas de miniatura. Aquí las uñas eran largas para enseñar que no hacían trabajos manuales y señalar así la diferencia de clases. Muchas mujeres de las clases altas, normalmente, llegaron a usar cáscaras de pistacho vacías sobre las uñas. Las decoraban con hoja de oro o pinturas también en micropintura. En el Antiguo Egipto, cada color de esmalte de uñas diferenciaba un estamento social. Los tonos más oscuros eran para personas de la familia real o alta posición, mientras que los esclavos podían maquillarse las uñas únicamente de colores pasteles. La reina Cleopatra contribuyó al desarrollo de la historia de las uñas, ya que ella misma se las pintaba con algunos pigmentos como color terracota, que eran pigmentos naturales. La reina Cleopatra contribuyó al desarrollo de la historia de las uñas esculpidas, ya que ella misma se las pintaba con algunos pigmentos naturales de color terracota, que era la forma habitual de esmaltar las uñas en aquella época. Las uñas tenían una gran importancia para los faraones, que las reforzaban con papel, por ejemplo, de papiros. Más tarde, en la antigua China, se inventaron primitivos esmaltes de uñas de distintos colores que aportarían un granito de arena a la historia de las uñas. Sin ir más lejos, las uñas postizas fueron inventadas por los chinos en la época de la dinastía Ming, cuando las uñas se vestían con conos de color oro o plato, uñas que hoy en día se siguen utilizando en bailes, en algunos otros países asiáticos. En 1800 ya se utilizaba aceite para prevenir que las uñas se fracturaran fácilmente o se rompieran. Se llevaban las uñas con una forma de almendra y se teñían con aceites que posteriormente se iban a pulir. La manicura más moderna aparece en Francia por el año de 1830, cuando el rey Luis Felipe tuvieron que cortarle un padrastro en uno de sus dedos. La cuestión dio pie a que el doctor del rey inventara un kit de manicura. Más tarde la sobrina del doctor haría muy popular el set de manicura y no solo estaría entre la realeza. En 1900 las mujeres se cortaban las uñas con tijera de metal y se limaban las uñas con limas metálicas. Las uñas se pulían con crema y polvos teñidos para dar brillo y darle más color. En 1917 las mujeres se pulen las uñas con polvo de levadura. Cútex ofrece quita esmalte, blanqueador de uñas y quita cutículas, que es el eliminador de cutículas. Existen esmalte rosa en forma de pasta, polvo líquido o en barra. En 1925 se lanza un esmalte rojo rosado. Se pinta toda la uña menos el borde libre. En 1930 las estrellas de cine hacen una moda de uñas pintadas. Beatriz Kay, manicurista prestigiosa de la época, introdujo la media luna. Se pintaba toda la uña excepto la parte de la lúnula. En 1940 las uñas largas y rojas de Rita Hayworth dieron la inspiración para las uñas ovaladas y pintadas de rojo. El material con el que se trabajan las uñas hoy en día se inventó por error en 1957 cuando un dentista norteamericano intentó reparar una uña dañada con el polvo acrílico que se utilizaba para reconstruir los dientes. En 1960 el aspecto de las uñas son pálidas. Las uñas artificiales se ponen de moda y son más largas que nunca. Dicen que los reforzamientos de fibra de vidrio y de seda eran más fuertes que los de papel. Se desarrolla la forma cuadrada de la uña. En 1978 las uñas artificiales son largas y se reserva para las clases adineradas. Se utilizan mucho las uñas de plástico que se pegaban encima de la uña natural. Se fundó East Coast Airbrush que comenzó a vender productos y equipamiento para pintar las uñas. En 1989 las mujeres americanas gastaron 2 mil millones de dólares en salones para tener las uñas arregladas. En 1990 se estila todo en cuanto a la forma y el aspecto de las uñas. Las mujeres tienen mucha variedad donde elegir en cuanto a materiales y decoraciones. Existe un largo recorrido en la historia de las uñas y seguirá existiendo. Lo cual demuestra que siempre se les ha dado importancia al mundo de las uñas y a las manos. Tanto manos como pies. No debemos olvidar que las uñas son una carta de presentación y que dicen mucho de nosotros. Hoy en día mantener las uñas saludables y naturales es una prioridad. Es por eso que en la Chama Nails verás los mejores consejos, los mejores productos y mis marcas favoritas. Organic Nails es una de mis marcas favoritas porque se ha tomado muy en serio este tema del producto de alta calidad. Muchos de ellos son espectaculares y me garantizan realmente el trabajo. Aparte de que me garantizan el trabajo, me ayudan a tener el menor daño posible utilizando el producto de manera correcta. Por eso es muy importante que te sigas capacitando y que sigas viendo estos videos para que no falles en el momento de aplicar cualquier uña o cualquier técnica. Realmente van a quedar increíbles si me haces caso en este consejo para cualquiera de tus propósitos en el arte de las uñas. Si tienen alguna duda, escríbeme a mis redes sociales. Recuerda que estoy como la chama.nails en Instagram y búscame en Facebook. Sígueme para más contenidos así y coméntame qué te gustaría saber. ¡Gracias!